¿Qué tal estais les instalabais? En este vídeo antes de empezar darle un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perderos mis próximos vídeos de criptomonedas Y también os dejo todas mis redes sociales aquí abajo en la descripción, también mi marca de ropa aquí abajo en la descripción También mi música también de Spotify aquí abajo en la descripción Y todos mis demás proyectos aquí abajo en la descripción Así que bueno, antes de empezar el vídeo, ya sabéis, darle un buen like, suscribiros y comencemos ya Saitama se va a asociar con Oxt, increíble Stylers, estoy súper emocionado porque estamos viendo que el precio de Saitama está subiendo Ha subido muchísimo y estoy súper emocionado Stylers porque como bien os dije, estoy en lo cierto, tenía razón Os dije que el precio estaba bajando ahora mismo pero hay que mirar a la larga Y cada día aumenta el número de holders en la criptomoneda, lo que quiere decir que a largo plazo terminará subiendo el precio Porque cada vez más personas que se unen al proyecto y se suman, inyectan cada vez más dinero Vale, no solamente inyectan más dinero las nuevas personas que se unen Sino también las anteriores que llevan metidas en el proyecto meses Vale, entonces eso hay que tenerlo bastante, bastante en cuenta Vale, Stylers Porque también hay que tener en cuenta que el Saitama's Wallet tiene apenas algo más de dos meses Entonces es una wallet muy nueva, es una wallet que le están conociendo personas nuevas Que nunca habían invertido en Saitama Y al empezar a invertir en Saitama's están descubriendo la increíble criptomoneda Saitama Que están viendo que es un proyecto impresionante Que la verdad es que puede subir en cualquier momento muchísimo Y podría llegar a comerse tres o cuatro ceros Entonces esto hay que tenerlo a Stylers bastante en cuenta De aquí a finales del 2022 yo creo que se comerá unos dos o tres ceros De aquí al 2023 Dos o tres ceros De aquí a finales del 2023 pienso que se podría llegar a comer tres ceros Vale, de aquí a finales del 2022 Si todo va bien y todo sale bien, como debe Se comerían unos dos ceros, vale Entonces estamos de enhorabuena a todas las personas que estamos invirtiendo ahora mismo en Saitama Porque están empezando a hacer las cosas mejor que lo mal que lo estaban haciendo antes Porque es que antes no daban ni una Y ahora mismo lo están empezando a hacer mejor No lo están haciendo perfecto al 100% Pero se ve que se están esforzando por hacerlo algo mejor Y eso la verdad es que da esperanzas De que algún día el precio de Saitama podría llegar a subir muchísimo a Stylers Ya sabéis que yo no tengo una bola de cristal Yo no puedo ver el futuro, pero realmente es lo que yo siento, vale Así que bueno, vamos a meternos en el Twitter oficial de Saitama Y vamos a verlo Si nos metemos en el Twitter oficial de Saitama y bajamos hacia abajo Podemos ver que Saitama se va a asociar con Ox Próximamente, como podéis ver Saitama más Ox pronto Negociación el 29 del 3 a las 6 am UTC Estas son muy buenas noticias para los poseedores de Saitama Como podéis ver, Stylers, increíble, gran subida Y bueno, ponedme en los comentarios que opináis Dadle un buen like, suscribiros Activad la campanita para no perderos mis próximos vídeos Seguidme en todas mis redes sociales Que las tenéis aquí abajo en la descripción Y os dejo todas mis redes sociales también aquí abajo en la descripción Y nos vemos en mi próximo Stylers ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.